Vamos a hablar de lo que nos dejó este fin de semana largo en materia de turismo en la provincia de Mendoza con una ocupación hotelera importante, casi del 92%. ¿Cómo estás? Eli, bienvenida. Hola Lucas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Fin de semana positivo para la provincia de Mendoza, por lo menos en materia de turismo, podríamos decir, ¿no? Fin de semana muy positivo porque, bueno, hemos tenido fin de semana largo, como ya sabemos, para el 9 de julio, el Día de la Independencia, y hemos tenido un 92% de ocupación hotelera. Esto significa cerca de 55.000 turistas que han venido mayoritariamente de Santa Fe, Córdoba, Brasil y Chile. Estos datos nos los aportó el secretario de, perdón, el encargado de promoción turística de la provincia, Marcelo Montenegro, y bueno, dijeron que las principales plazas fueron ocupadas, fueron las de Valle de Uco, Las Leñas, Alta Montaña y también de la región metropolitana de la ciudad de Mendoza. Bien, ¿te parece que veamos un poco más lo que decía Montenegro? Dale. Vamos. Bueno, coincidentemente con este fin de semana largo comienzan las vacaciones invernales y la verdad que el destino ha experimentado un excelente número con un 92% de ocupación en promedio hotelera. Esto significa que aproximadamente 55.000 turistas han estado recorriendo el mapa provincial por estos días. La zona metropolitana con un 93%, Malargue con un 98%, el sur con un 83%, el Valle de Uco con un 85%, la alta montaña con un 95%, la verdad con muy buenos registros y si bien la gente se hospeda o hace su estadía en alguna vez en la zona, después se traslada en búsqueda de otros atractivos, en busca del endoturismo, del turismo aventura, de la nieve. Así que bueno, con circulación y flujo de turistas por toda la provincia. Mendoza hoy cuenta con dos parques de nieve acá en la zona norte, como son Puquio y Penitentes, activos con una oferta económica para la familia y bueno, un centro de esquí que es Las Leñas, que tuvo su capacidad casi a pleno. En cuanto a las recomendaciones, que siempre contraten servicios que estén debidamente habilitados, que consulten a las páginas oficiales en cuanto a lo que pueden hacer o a lo que pueden contratar, que asistan a los centros de información donde gente capacitada les va a dar recomendaciones para ir a la alta montaña, para recorrer diferentes sitios turísticos de la provincia. Bueno, ya estaba, ¿no? Marcelo Montenegro del EMETUR, el ente de turismo de la provincia de Mendoza, dando algún balance bastante positivo en esta oportunidad del turismo en la provincia de Mendoza. Gasto promedio de 2.200 pesos para el turista interno, 1.000 dólares para el turista extranjero, lo cual, bueno, posiciona o genera una actividad económica importante para nuestra provincia, ¿no? Exactamente, también tuvimos la oportunidad de dialogar con turistas de acá que han venido durante estas vacaciones, que también coinciden con las vacaciones en casi todo el país. Así que aprovechan de venir con los chicos para, bueno, disfrutar las oportunidades que tiene Mendoza. Hablamos con los turistas, turistas acá nacionales, nos topamos con turistas extranjilos, pero por una cuestión de idioma no nos pudimos entender. Así que, bueno, estuvimos conversando con los turistas que están muy conformes, muy contentos y aseguran que el público mendocino es muy cálido también. Bueno, vamos a ver lo que nos decían los turistas que están disfrutando de nuestra provincia. Hoy es San Miguel de Tucumán, capital. Es la segunda vez que venimos a Mendoza, pero todavía nos quedamos ya a pasear acá en Mendoza. La primera vez fuimos a Chile, Mendoza y entre otros lugares más. Estamos, claro, estamos haciendo turismo, estamos aprovechando todas las variedades que nos está brindando la provincia, capital, todo lo que es un tour, básicamente. Tour City, tour de alta montaña, entre otras conocemos la nieve, lo que sea la penitentes, las leñas, que son sitios turísticos exclusivos de Mendoza, que la verdad que la estamos pasando muy lindo, muy contento con la calidez de la provincia y es maravilloso estar acá en esta provincia. Nos quedamos hasta el próximo martes. Vinimos con muchas expectativas que hasta ahora están cumplidas, por decirlo así. Una gratuidad enorme la provincia porque nos ofrece en cuanto al turismo muchas opciones, en tanto lo urbano como en lo interior. También esos escondites que tiene la provincia, la verdad que es muy bueno. Tenemos las expectativas de pasarla bien, cosa que lo estamos haciendo. Somos de Brinkman, Córdoba y nos quedamos hasta el día sábado. La idea es conocer un poco la ciudad y hacer un poco de alta montaña, bodegas. Mira, venimos ya recorriendo desde San Rafael hacia acá, hace el sábado que estamos. Y bueno, hacer un poco de nieve, hacer un poco lo que es Cerró la Gloria, conocer algunas bodegas, tanto en Luján como en Maipú. Y bueno, estuvimos ya recorriendo un poco todo lo que es Tupungato, ir a Villavicencio, un poco las cosas clásicas de la ciudad y de Mendoza. Llegamos ayer, somos del interior de Córdoba y bueno, estamos hasta mañana y después nos vamos para Ufayata. Esa es un poquito la idea. No, la verdad que yo es la segunda vez que vengo, traje un poco a la familia ahora para recorrerla. Pero no, no, es más que todo acá dar unas vueltas acá por Capital y después irse para ver un poco la nieve. Bueno, qué lindo, muchos turistas en la provincia de Mendoza disfrutando básicamente de la nieve y también algunos turistas extranjeros te encontraste, entre ellos muchos brasileros, ¿no? Brasileños, ingleses, noruegos y bueno, un montón más que como te decía, por una cuestión de idioma no nos podíamos entender bien. Pero están disfrutando de la nieve, de la montaña que son el principal atractivo turístico de este invierno acá en Mendoza, además de las bodegas, obviamente. Y los cordobeses, claro, dejar un poquito el ferne y probar un buen vino. Y venir a tomar vino, hacer un intercambio de ferneos para el vino, no es malo igual.